¡Qué mal me quedo cuando duermo con el cigarro y me quemo! ¡Vaya postura! ¡Me quedo traspuesto de meter soñando locura! ¡Vaya desgracia! ¡Que quemo la manta, la cama, la casa y yo no me entero! ¡Yo no me entero, ni sufro, ni padezco! ¡Estoy como muerto! ¡Ondeneras ahora! ¡Que siempre estoy en la luna! ¡Ondeneras ahora! ¡Que siempre estoy en la luna! ¡Y así seguiré! 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 ¡Vaya putada! ¡Vaya putada cuando sueño contigo y despierto con la almohada! ¡Vaya desgracia! ¡Vaya desgracia! ¡Vaya desgracia! ¡Vaya desgracia! ¡Vaya desgracia! ¡Vaya desgracia! ¡Y así seguiré! 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 Y así seguiré